Continuamos con más información en esta mañana de la radio y... Vamos a tomar contacto con... ¿Viste? Es muy fácil. Estoy peleando con los antiojos que no me lo puedo poner. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Sí, porque, ¿viste qué sé yo? Un año más se me ha cortado un poco la vista. ¿Bien con los festejos? Sí, bien con los festejos. Bien, 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 bien. Terminé un poquito mal, pero bueno. Lo hablamos después, sí. Sí, después hablamos en privado. Dale, dale. Vamos a hablar con Susana Aguilar, responsable de Panadería del Futuro. Ya casi ni la presentamos, todo el mundo sabe de quién estamos hablando. Pero hay novedades, hay novedades interesantes, además. Sí, lindas novedades. Sí. Porque, bueno, esta vez es para dar nosotros a la gente, ¿no? Para pedirle a la gente que nos ayude. Sí, el sábado se realizó el sorteo de, este, el gran sorteo final de la rifa que tuvimos durante un año. Este, bueno, yo te voy a nombrar, este, quiénes son los ganadores, pero primero quiero hacer un agradecimiento, este, a todos los que lo, que colaboraron. Pero, este, a toda la gente que colaboró, este, mucha gente lo hace quizás por los premios, pero el 80% de la gente te lo hace por colaborar, este, con la panadería y no les importa si se sacan o si no se sacan premios. Si se sacan, es una alegría. Seguro. Es un mimito, pero, este, sabemos de gente que, inclusive, este, nos había donado el, el auto si lo sacaban. Este, pero bueno, no les tocó. No les tocó. Este, así que, bueno, un agradecimiento, aparte por todas las cosas que pudimos hacer, Andrea, que, bueno, ya lo hemos contado y no lo vamos a volver a decir. Este, este, con todas las cosas que pudimos hacer con el producido de, de la rifa. Claro. Las obras, las compras, este, la verdad que si no hubiese sido por eso, este, no lo, no lo hubiésemos podido hacer. Inclusive también nos ayudó en aquellos momentos tan feos que tuvimos que atravesar de, de tanto, este, problemas económicos, este, acudimos a la rifa también. Este, este, pero el producido, la verdad que fue bastante importante. A nosotros nos quedaron 300 mil pesos de la rifa. Muy bien. Este, sí, pero, este, no te olvides del tapial que tuvimos que hacer, ese inmenso, lo que hicimos en obras, este, el playón, el salón, este, todo lo que es electricidad, bueno, este, qué sé yo, y la cantidad de cosas que compramos, porque lo hicimos chicle, ¿viste cuando lo hacés chicle? Te voy a decir, ¿cómo hace para llegar a fin de mis? Lo hago chicle, te dicen, viste, al sueldo. Bueno, nosotros también lo hicimos chicle y gracias a Dios, este, hoy podemos, este, haber hecho todas esas cosas y comprado, este, inclusive parte de la máquina, parte. Porque no nos alcanzó para pagarla toda, pero, este, bueno, hoy estamos al día, este, y con semejante, este, gastos que infirieron todas las construcciones y demás, no debemos un peso. Bien. Este, así que eso está muy bueno. Seguro. Bueno, te paso a contar. Dale. El primer premio, con el 7.944, que es el auto Volkswagen Up, este, se lo sacó el señor de la UZ, Juan Oscar de Monescazón. Bien. Después, el segundo premio, con el 3.012, lo sacó la señora Elsa Solmer, que es de Trenkelauken, que era la moto. Ajá. El tercer premio, estaba de vuelta la rifa. Bien. Después, el cuarto premio, se lo sacó, que era una filmadora, la señora Escoto María. Ajá, ¿de acá de Pehuajó? Azcazubi 7.64 de Pehuajó, sí. Bien. Este, el quinto premio, se lo sacó el señor Sid Alberto, que vive en Oro y Andrade, que es una cámara digital. Ajá. El sexto premio, se lo sacó, Autelino Marcelo, de Trenkelauken. Ajá. Este, y el séptimo, se lo sacó, Méndez Hilda, de calle Mármol 1064, que es un reproductor de divirí. Bien. Pero bueno, el premio mayor, digamos, se lo sacó el señor de Monescazón. Y tuvimos la suerte de que salieran todos los premios, este, porque, viste que es medio difícil que te salgan en una primera, en un primer sorteo, este, y generalmente será con los primeros premios. Pero bueno, nosotros ya habíamos pensado que lo íbamos a volver a sortear, y si no, íbamos a citar, a hacer una conferencia de prensa con un escribano y lo íbamos a sortear, pero por suerte no tuvimos que hacerlo y salió todo, este, en este sorteo del sábado. Muy prolijito todo. Decime cuál era el premio del sexto, así ya tenemos la información completa. Un GPS. Ah, ahí está. Te había salteado esa parte. Ah, sí. Claro, sí, es lo que, te tendrías que haber ganado vos una de esas, ¿no? ¡Ah! Te tendrías que haber ganado uno. Pero me voy a tener que comprar uno, te digo. Yo te diría, yo te diría. Porque me sacás de las cuatro avenidas y después ya, por ahí doblo para la izquierda y tengo que marchar atrás. Ah, te lo dice alguien que se ubica en todos lados. Me cambiaste el frente del lugar y ya me perdí. Ah, bueno, yo soy igual. Es así, es así. Esa es mi distracción. Y aparte soy todavía de la estación de servicio tres cuadras. Ah, y lógico. Del supermercado media cuadra. Yo me sé todas las calles de Pebojo. Mirá, nosotros siempre nos ponemos a charlar así, ¿no? Yo me sé todas las calles de Pebojo, la gran mayoría, muy afuera, las nuevas, no. Pero la gran mayoría me las sé en la cabeza, en memoria. ¿Cuántas para acá? ¿Cuántas para allá? ¿Cuántas para el otro lado? ¡Lárgame! No, 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 no. No, quedo dando vueltas en el mapa de Pebojo, sí. Yo son los nombres. Y aparte Pebojo ha crecido tanto. Mucho. Que hay calles que no, ni siquiera, pero ni remotamente las conozco, ¿viste? Y cuando vos te vas por allá, por el barrio obrero, ¿viste? Por el... Ajá, sigue, hay un montón. Y aparte, bueno, que tenés algunos pasajes y eso, bueno, ya, no sé si voy en contramano, entonces no. Ah, pero no sos la única, lo de mano y contramano, dejálo que no sos la única. El otro día por Irigoyen iba uno en contramano, imagínate, Irigoyen, de verdad, en Rivarola entre Alema y Irigoyen, y de ahí dobló por Irigoyen, también en contramano, medio de la calle, sin luz, en moto. Una belleza. Ah, sí, sí, bueno, pero dice que el tema del tránsito es todo un tema, porque aparte, el parque automotor de Pehuajó ha crecido tanto, tanto, y es tanta la poca educación que tenemos en cuanto a lo que es las señalizaciones, lo que es poner el giro para la derecha, el giro para la izquierda, que te lo ponen. El giro se pone 50 metros antes de empezar a doblar, o si no, poner 40 o 30. No cuando vos estás doblando, porque vos venías atrás, ¿viste? Y esto es un desastre, te abren las puertas y no miran para atrás, las motos que te pasan por al lado y por ahí te hacen pegar unos sustos, los autos que...